Hola a todos, en dos vídeos anteriores veíamos la construcción paso a paso del cable de test con bombilla para comprobar condensadores ya sea hasta 45 microfaradios o condensadores entre 1 y 10 microfaradios, condensadores de los pequeños veíamos que para medir unos teníamos que utilizar la bombilla de 25 o 42 vatios y para los otros teníamos que cambiar a la bombilla de 15 vatios, bombilla de frigorífico o de horno por lo tanto nos conllevaba tener que sacar una y colocar la otra veíamos en un segundo vídeo que incluíamos un interruptor para hacer la prueba de test de la bombilla y la prueba del condensador, si realmente el mismo tiene una caída de tensión o no tiene caída de tensión por lo tanto estaría correcto, encendería la bombilla al 100% si estuviera correcto pues nada, vamos a ver una tercera revisión, esta sería la primera, el cable de test básico ya conocéis de anteriores vídeos, esta fue la segunda mejora, el incluir el interruptor y ahora vamos a ver una tercera mejora que es la de colocar una segunda bombilla con un conmutador que nos selecciona una bombilla o la otra bombilla por lo tanto sin tener que cambiar de bombilla podemos realizar la comprobación de los condensadores aquí vemos el esquema, para que lo veáis en detalle, lo vais a poder descargar de los comentarios del vídeo al pie del vídeo tendréis el link de descarga y ahora pues nada, vamos a hacer el montaje del mismo, vamos a hacer la modificación colgamos el esquema aquí, retiramos los condensadores que luego testearemos y nada, vamos a hacer la prueba lo primero que tenemos que hacer es desconectar, colocar los componentes que vamos a añadir el primero va a ser un portalámparas más con su soporte colocamos la bombilla, tengo ya el portalámparas previamente cableado, reparado y nada, fijamos el mismo en nuestro tablero habéis visto que el portalámparas tiene la medida de los cables a diferente longitud, luego posteriori veremos por qué es este motivo vale, lo segundo que colocamos es el conmutador es un conmutador de los usados en electrónica podéis utilizar un conmutador si encontráis de electricidad los típicos de mecanismo eléctrico, de vivienda y demás lo debo sería mucho más grande, son igualmente conmutadores este lo he utilizado porque es un conmutador más pequeño la salvedad que tiene este conmutador es que cuando tenemos la palanca en un sentido como sería este, el circuito que realmente cerramos es el de abajo y cuando invertimos la palanca, el circuito que cerramos es el de arriba por lo tanto tenemos el terminal central que es el común que sería la entrada, en esta posición activamos una salida y en esta otra posición activamos la otra salida, cerramos el otro circuito lo he colocado con cables de diferentes colores para que los veamos más claramente pues bien, sujetamos nuestro conmutador ahí casi le tenemos, ponemos el segundo tornillo para que haya mayor sustentabilidad este destornillador desgraciadamente no es magnético del tema de los destornilladores magnéticos pues nada, por otro día veremos alguna cosilla que creo que os va a gustar que os va a interesar pues nada el segundo tornillo ya lo pondremos para no alargar el vídeo de momento el conmutador funciona y está firme sujetamos la regleta donde haremos las conexiones tal como os comenté la regleta es una forma rápida de poder hacer las conexiones en este caso, si lo que montásemos fuera una caja o un cable directamente aéreo con dos portabombillas pues el tema de la regleta no lo haríamos haríamos todas las conexiones en el interior de el casquillo de la bombilla pues nada, ya tenemos nuestros dos elementos fijados ahora vamos a pasar a modificar el circuito para modificar el circuito lo que hacemos es que primeramente desconectamos el cable que nos lleva la primera bombilla a la toma de test que sería este de aquí lo tendríamos así pues ahora tenemos que modificarlo tenemos que llevarlo al conmutador y del punto de test al centro del conmutador vamos a verlo quitamos el primero para no liarnos unimos un nuevo cable que llevará al centro del conmutador aquí le tendríamos y la conexión que nos llevaba al punto de test ahora lo que haremos será llevarla al contacto del conmutador que sería este de aquí hemos quedado de la posición de la palanca nos indica que el circuito cierra por lo tanto si enfocamos a la bombilla de arriba queremos que nos cierre el circuito de abajo colocamos nuestro cable conectaremos ahora el otro cable de la otra bombilla al otro contacto de nuestro conmutador que sería esta posición circuito de arriba por lo tanto cable de abajo lo llevaremos aquí en este caso uniremos los cables por el mismo lado de la regleta cosa que es mucho mejor a la hora de realizar conexiones ahí le tenemos y ahora el otro cable de la bombilla la otra conexión que sería esta de aquí la podemos puentear a la bombilla pero nos obligaría a tener que desmontarla la que ya teníamos montada por lo tanto como es lo mismo lo llevaremos a la entrada posemos el cable por aquí abajo para que no moleste y tal como hemos dicho lo llevamos al terminal de entrada con esto ya la modificación ya estaría finalizada ya lo tenemos todo a punto listos para comprobar si nos funciona una bombilla y la otra enchufamos nuestro cable de test lo tenemos enchufado ojo tal como os comentaba en los vídeos anteriores en las dos pinzas de cocodrilo tenemos tensión por lo tanto si tocásemos las mismas tendríamos una descarga eléctrica lo mismo que si tocamos algún tipo de conexión que esté aislada estas son las únicas puntas que no están aisladas próximamente en un próximo vídeo pues ya veremos una solución que se puede adoptar de seguridad contra este pequeño problema pero bueno siendo consciente de lo que tocamos no tiene por qué haber ningún riesgo vamos a realizar la prueba de la bombilla por lo tanto conmutador hacia la bombilla superior la misma se enciende si cerramos las puntas de cocodrilo la misma se enciende igualmente giramos el conmutador hacia la bombilla inferior la misma tal como vemos también se enciende y si ponteamos pues igualmente se enciende la bombilla por lo tanto estaría correcto vamos a quitar el esquema y vamos a comprobar un par de condensadores como lo tenemos en la posición inferior para condensadores de 4 microfaradios vamos a comprobar uno que esté ok un condensador de 4 y uno que esté averiado colocamos un condensador de 4 en buen estado la bombilla se nos enciende al 100% recordemos que es la bombilla de 15 vatios que es la bombilla pequeña si cerramos el contacto la bombilla en este caso se enciende ligeramente más en los condensadores de menos de 10 microfaradios sería una cosa normal como tan apenas hay variación de la luz pulsando y abriendo el circuito el condensador estaría correcto si tuviéramos otro para compararlo pues muchísimo mejor vamos a ver ahora un condensador averiado conectamos al mismo vemos que la bombilla tan apenas se enciende un 40% aproximadamente si pulsamos el interruptor se enciende al 100% por lo tanto este condensador estaría en mal estado otro síntoma es que el mismo cuando conectamos a él chisporrotea sería otro de los síntomas para saber que también está en mal estado y lo dicho que la bombilla no se enciende al 100% pues nada desconectamos este vamos a comprobar un condensador de 16 microfaradios por lo tanto la bombilla de 15 vatios no nos sirve conmutamos nuestro circuito a la bombilla de 40 vatios 42 conectamos al condensador y vemos que el mismo la bombilla enciende al 100% prueba del interruptor y tal como vemos la bombilla no enciende más por lo tanto este condensador está en buen estado no lo he comentado antes lo comenté en vídeos anteriores antes de dar por hecho que un condensador enciende al 100% se entiende que hemos hecho la prueba del polímetro en escala de ohmios viendo que el mismo no está perforado no está agujereado un condensador agujereado pues igualmente encendería al 100% como sería un puente en este caso se ha comprobado con el polímetro el condensador está correcto por lo tanto enciende al 100% una forma sencilla de salir de dudas de si el condensador está perforado o enciende al 100% es que cuando nosotros lo desconectamos si realizamos la prueba de puenteo oiremos el chaf en este caso apenas lo hemos oído si no probaremos otro para oírlo ahí tenemos el condensador cargado y ahí habéis oído el chispazo si en el momento de desconectar puenteamos no oímos el chispazo es posible que el condensador esté cortocircuitado por lo tanto si no tenemos polímetro es una forma fácil también de comprobarlo y ya por último un condensador averiado en este caso es un condensador de 8 microfaradios conmutamos a la bombilla de abajo comprobamos el mismo no enciende al 100% si damos al interruptor enciende al 100% por lo tanto un condensador de 8 que debería iluminar la bombilla prácticamente al 100% y no funciona y realizamos la prueba de puenteo y el mismo no da chispazo por lo tanto no está acumulando la tensión que le estamos suministrando pues nada espero que esta modificación os haya gustado no será la última es el tercer vídeo de esta serie pero todavía queda uno más que creo que os va a gustar y tal como veis si lo vamos haciendo paso a paso es un diseño en sí sencillo si tenemos que partir ya del esquema final pues para muchos se puede complicar por lo tanto mi recomendación es que vayáis paso a paso lo vayáis montando y se vaya construyendo luego ya si queréis darle pues un montaje ya final en una caja eso ya cada uno como le guste más yo lo hago en el tablero para que sea puramente didáctico espero que os haya gustado todos un saludo para todos